Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, televidentes de Nexera Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de adelante, Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el doctor Víctor Méndez Duzán, especialista en salud pública. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, Víctor, podernos reencontrar y poder continuar con la serie que habíamos iniciado ya hace rato, intentando, procurando, dar mensajes que contribuían a mejorar la salud, la forma de vida de las personas de los televidentes. Efectivamente, muchísimas gracias por esta invitación y vamos a retomar todo el ciclo de conferencias y de mensajes vinculados, sobre todo enfocados hacia la prevención de las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud. Que esa es una cosa interesante que seguramente vamos a llegar a ellas, que estamos hablando de que son enfermedades que se pueden prevenir. Así es. Son enfermedades que no deberíamos de sufrirla. Sí, o por lo menos mitigarlas, disminuir el impacto de estas enfermedades a nivel individual y a nivel que como sociedad podríamos llegar a padecer. Pero sí, efectivamente es una de las características que posteriormente vamos a ir detallando con relación a sus definiciones, sus conceptos y que podemos hacer muchísimo para mejorar nuestro estado de salud. Ok, empecemos si querés hablando de qué son estas enfermedades no transmisibles, cómo se sustenta esto. Sí, efectivamente podemos, en cabinas, por favor, pongamos la lámina donde aparece, la que está después de la introducción, pongámosla en pantalla, por favor. Las enfermedades no transmisibles tienen un marco legal. Estamos con la imagen, por favor. Para ir bien. Ok. Entonces, las enfermedades no transmisibles tienen un marco de actuación, un marco legal de actuación muy importante, sobre todo respaldado a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel internacional, nosotros tenemos que hay un Nicaragua, nuestro país es signataria de un montón de acuerdos, primero, bueno, es miembro de la Organización Mundial de la Salud, pero también es signataria. Este, no es este, es el otro, ¿no? El anterior, el anterior, por favor. Sí. El anterior, el anterior. Ahí, correcto. Entonces, ahí tenemos nosotros un montón de acuerdos, de los cuales es miembro Nicaragua, y destacamos, bueno, esto del abordaje de las enfermedades no transmisibles no es un tema reciente, es un tema que ya se identificó como uno de los graves problemas de salud de la humanidad y de las diferentes sociedades, no solamente de Nicaragua, sino a nivel mundial, desde hace mucho tiempo. La mayoría de estos son acuerdos recién. Son acuerdos, sí. Recién, ¿cómo se llama? Firmados, digamos, o... Ratificados, ¿no? Ratificados, sí. Porque veo que hay unos que tienen fechas muy recientes. Así es. El que está en el centro, el que está en el centro, en la misma imagen, por favor, pongámosla de nuevo, dice, EPSO, ¿qué quiere decir eso? Estrategia para la prevención de la, de sobrepeso y la obesidad en Centroamérica y República Dominicana. Eso va desde las del año 2014 hasta el año 2025. Entonces vemos que, pasemos a la siguiente lámina, por favor, vemos que a nivel internacional nosotros tenemos todo un marco legal que está amparando las acciones que se están haciendo para tratar de disminuir las enfermedades no transmisibles, pero también ya se hace énfasis en algo tan importante como el sobrepeso y la obesidad, porque después vamos a hablar qué es lo que produce sobrepeso y la obesidad en, para las enfermedades no transmisibles. Aquí nosotros tenemos un pequeño gráfico que dice también que a nivel nacional, desde la constitución política de Nicaragua, que es lo que está en el centro, pasando por la ley general de salud, política nacional de salud, los planes, el modelo de atención, las mismas normativas como la 081, que es la normativa para el manejo de la diabetes en Nicaragua, tenemos un marco legal también que nos ayuda a nosotros y nos facilita decir que, bueno, primero que tenemos la salud en Nicaragua como ciudadanos, pero también que facilitan la toma de decisiones desde el punto de vista, digamos, legal en el ambiente en salud. O sea, tenemos a nivel internacional y tenemos un marco jurídico a nivel nacional que nos facilita la toma de decisiones al respecto. La siguiente lámina, pongamos la siguiente lámina, es para ejemplificar que no solamente están las leyes, sino que ya se están haciendo acciones y tenemos varios buenos ejemplos a nivel nacional. Por ejemplo, las universidades. En las universidades como la UNAM, como la UCA, ya también en algunas universidades privadas, hay algunas iniciativas que están enfocadas hacia la prevención de las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud. Incluso hay universidades saludables, se llaman este marco, entre legal de actuación en la cual las universidades están promoviendo que los estudiantes hagan más ejercicio, los profesores, los administrativos. Hace dos o tres años en UNAM empezó este proyecto de universidad, fue declarado el año de la universidad. Sí, fue declarado el año de la universidad saludable. Entonces, ha tomado medidas muy interesantes, como por ejemplo, que no permiten el uso del tabaco dentro de las instalaciones. O sea, son políticas muy importantes porque de esa manera estás tomando decisiones concretas en relación a la prevención de estas enfermedades. Hay algunas empresas también, empresas privadas que también estimulan que sus trabajadores hagan ejercicio, hagan ejercicio o también que tengan acceso a información de calidad. Dentro de las instituciones podemos también mencionar, por ejemplo, el Banco Central tiene instalación deportiva, tiene gimnasio, tiene una cancha de fútbol muy, muy bonita. La Corte Suprema también tenía un programa de aeróbicos y así sucesivamente. La educación física, por ejemplo, en las escuelas también, obviamente, en algunas escuelas y también a nivel nacional está el contexto de la educación física, que eso es muy importante. En algunos otros países, vale la pena decir, la educación física como clase se ha eliminado, pero están pensando seriamente en retomarla precisamente por el gran problema de obesidad y de sobrepeso y, por supuesto, enfermedades no transmisibles que ya los niños están presentando, los niños. Eso es muy importante mencionarlo. Entonces, entiendo yo que en la universidad la educación física no es materia ya, como en la secundaria, pues que en la secundaria todavía es una materia y puedes dejar el año por dejar. Sí, 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 es cierto, es cierto. Yo me acuerdo que en el bachillerato a muchas personas las reprobaban en educación física y primaria. En la universidad no es una materia que está dentro del pensum, debería serlo, debería serlo. ¿Por qué? Porque en la universidad es cuando nosotros, o sea, dentro de los estudios hay patrones de comportamiento que dicen que a medida que nosotros vamos evolucionando en el tiempo y somos, nos vamos avanzando en edad, ¿no? Dejamos de hacer ejercicio. Entonces nos limitamos. Y en la universidad debería promoverse más la actividad física. Además, debería, dentro de los pensum de las universidades, algo interesantísimo sería que incluyeran un tema sobre enfermedades no transmisibles en todas las carreras, no solamente en las carreras de la salud, sino en economía, en periodismo. Sí, que fuera algo transversal en todas las, en todos los pensum de las carreras, por lo menos un semestre, por lo menos un semestre, porque de esa manera también, y con información de calidad, por supuesto, no transmitir cualquier tipo de información. Entonces tenemos todo un contexto internacional y nacional y, bueno, si nosotros vamos a la epidemiología, así que podemos avanzar un poquito en la lámina, por favor, en la lámina de los aspectos epidemiológicos. Hay algo bien interesante que a mí me gustaría mencionar que son los estadios básicos en los que las diferentes sociedades pasan con relación a las enfermedades. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos cuatro estadios. Tenemos un estadio de hambre y pestilencia, que es, por ejemplo, lo que se vivió en la Edad Media, en la, en Europa, donde habían, por ejemplo, París, era una cloaca, Londres, también tuvieron grandes epidemias de córdena. Sí, la famosa peste negra. La peste negra, famosa, y otras enfermedades que estaban condicionadas por las mismas condiciones higiénico-sanitarias, valga la redundancia, porque no habían excusados, porque, o sea, era una sola cochinada. Entonces, ahí, después de esto, de lo del hambre y la pestilencia, obviamente, se crean todas las condiciones para que se, para que se desarrollen las famosas pandemias. Primero, las enfermedades, la gran mortandad en una ciudad, por ejemplo, gente migra y contaminan, llevan la enfermedad a otra ciudad, y así sucesivamente. Entonces, caemos en un ciclo que se llama el ciclo de las pandemias, que es el estadio de pandemias. Un ejemplo de pandemia, epidemia, hay un brote de una enfermedad en un área específica. Por ejemplo, la epidemia de ébola, el ébola famoso, que es una enfermedad mortal que no pasó de algunos sectores en África, de algunos países en África, hace muy poco tiempo. Y que este año ha vuelto a ser noticia de los brotes de ébola. Sí, correcto. Entonces, son brotes epidémicos. La pandemia es, si ese ébola, por ejemplo, llegara a venir a Nicaragua, ya se internacionaliza la enfermedad. Una pandemia puede ser la pandemia de zika. Sí. Sí, que el zika se llegó aquí, o el famoso chikungunya, correcto, el dengue. Entonces, ¿por qué? Porque ya traspasa la frontera de los países y ya se presenta en diferentes países. El cólera famoso también fue una pandemia. Y llegamos a la tercera fase, que es la fase de las enfermedades degenerativas. O sea, estamos hablando en términos de evolución de las enfermedades. Llegamos a las enfermedades degenerativas creadas y creadas por el hombre, que en ese caso es donde está Nicaragua y la mayoría de los países de Latinoamérica. Son enfermedades que son productos de los mismos estilos de vida. De los mismos estilos de vida, si nosotros ponemos a revisar qué es lo que ha pasado en Latinoamérica en general, en los últimos 30 años, nos damos cuenta que nos estamos enfermando de un montón de cosas que se pueden prevenir. Y es el tema en que a nosotros nos interesa y del cual vamos a hablar más. Y la última fase, o la cuarta fase, mejor dicho, son las enfermedades degenerativas de aparición tardía. Que esto es donde están la mayoría de los países industrializados, que son personas, son poblaciones que tienen, poblaciones eminentemente mayores, viejas, porque incluso hay poblaciones donde solamente personas de la tercera edad tienen. Entonces ahí ya ves solamente cáncer, Alzheimer, por ejemplo. En Nicaragua es relativamente difícil encontrar personas con Alzheimer. Pero claro, o sea, las hay por supuesto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población todavía es joven. Aquí en Nicaragua todavía hay población joven. Pero si nos vamos, por ejemplo, a países tipo como España, obviamente el Alzheimer va a ser mucho más frecuente. Sí, los europeos en lo general, que tienen una población muy vieja. Que tienen una población muy vieja y que la tasa de sustitución es bastante mínima, o sea, es reducida. Ahí tienen, a mí me asombró cuando tuve la oportunidad de ir a un parque por allá en uno de esos países y que no había niños. No había niños, solo un montón de personas de la tercera edad. Adultos mayores. Sí, correcto. Entonces es interesante esa, porque realmente nosotros estamos acostumbrados en nuestros países a ver un montón de cipotes en las calles y todo eso, pero allá casi no había. Pero una cosa interesante, es decir, hay adultos mayores procurando tener una mejor calidad de vida en la calle, que es lo que nosotros no tenemos aquí. Es correcto. Entonces, bueno, eso es parte también de los efectos de las políticas y de la promoción de los estilos de vida saludable, que también lo vamos a abordar. Ahora, esto son las referencias básicas que uno puede encontrar en internet. Sin embargo, hay una cuestión más interesante, que seguramente después la van a poner como una quinta fase y que seguramente tiene que ver con las cuestiones tecnológicas, de la alta tecnología. Entonces, estábamos hablando hace poquito sobre la adicción a las redes sociales, que son enfermedades que no existían antes, no existían hace 10 años, no existían. O, por ejemplo, cuando la tecnología avance tanto que de repente pueden haber enfermedades inducidas por los nanobots. O sea, estamos hablando de alta tecnología. O enfermedades que son producidas por alteraciones genéticas, por alteración del ADN, del ADN normal al crear superhumanos, que eso ya también se está desarrollando también. O enfermedades que vienen a estar condicionadas por otro tipo de tecnologías que se le meta a la fisiología normal humana. Eso seguramente va a aparecer después. Sí. Dentro de las potenciales enfermedades que se van a ir creando. Y ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, que dicen que es uno de los grandes riesgos para la misma humanidad, es posible que se creen nuevos problemas. Entonces, bueno, vamos a ver qué otra fase. De repente los científicos a nivel mundial van a introducir dentro de los conceptos generales porque todo no ha terminado la historia. Vamos a ver qué pasa. Sí. Esto es evolución de todos modos. Así es. Y de la misma forma en que vamos evolucionando, el ser humano de esa misma forma va evolucionando también lo que nos pone en riesgo. Es correcto. Sí. Ahora, podemos poner la siguiente lámina después de lo de las fases epidemiológicas. Hay una lámina bien interesante que habla sobre los conceptos de las enfermedades no transmisibles. Aquí vemos a esta persona que es una persona mayor agarrándose el pecho. O sea, probablemente un infarto. Es la imagen de un infarto, ¿no? Entonces, tenemos una serie de ideas alrededor de esa imagen para decir de una manera básica y sencilla qué es una enfermedad no transmisible. Su mismo nombre nos lo está diciendo. No es transmisible. O sea, desde el punto de vista epidemiológico. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos la gripe famosa. Si yo hablo con vos, vos tenés gripe o yo tengo gripe, yo te puedo contaminar porque se transmite a través de la cotita, de sushi y todo eso. O una enfermedad de transmisión sexual. Tienes que tener contacto sexual para que la persona se contamine. Entonces, en el caso de las enfermedades no transmisibles, que es el tema que estamos abordando, son enfermedades que se consideran que no se pasan de esa manera. O sea, por ejemplo, la diabetes. Y son enfermedades que tienen que ver más con los estilos de vida. Entonces, vemos aquí que son enfermedades que son incurables, son multicausales, quiere decir que hay diferentes, diferentes orígenes para estas enfermedades o que lo producen varias cosas. No es contagiosa, como lo que acabamos de mencionar. Puede llevar a una incapacidad residual, que quiere decir que la persona puede llegar a quedar discapacitada. Puede llegar, no siempre, ¿verdad? Implica rehabilitación también. Son de una importancia social súper importante y obliga también a la modificación de los estilos de vida. Pero dentro de todo esto, lo más importante que ustedes pueden ver es que son prevenibles. Sí. Son prevenibles. En su gran mayoría. Claro, desde el punto de vista genético, hay personas que, por mucho que hagan, tienen predisposición. O sea, hay atletas olímpicos que tienen diabetes, por ejemplo. Pero son atletas olímpicos. Muy probablemente esas personas tienen mil veces mejor condición de salud que las personas que no tienen diabetes y que no hacen ningún tipo de ejercicio. Por lo menos han procurado tener una buena calidad de vida. Para llegar a ser atleta olímpico, tienes que tener un nivel de rendimiento demasiado extraordinario. O sea, no cualquiera llega ahí. El atleta olímpico es un superhumano con una fisiología anormal, digamos, dentro de lo que se puede considerar un ser humano. Entonces, pero bueno, o sea, sí presentan este tipo de problemas porque ya definitivamente la lotería genética los condicionó. Sin embargo, se calcula que en lo que son las enfermedades no transmisibles se pueden prevenir hasta en un 90% de los casos. En algunos casos, en otros 60%, pero se pueden prevenir. Entonces, ahí está el mensaje más importante en relación a lo que estamos diciendo. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Antes que pasemos a la siguiente lámina, vamos a hacer una pausa. Pero antes de la pausa, si no son prevenibles, al menos se pueden mitigar sus efectos, que es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, quien tiene una predisposición hereditaria por diabetes o para diabetes, por ejemplo, lo que puede es retrasar el inicio de la diabetes, por un lado, y mejorar sus condiciones una vez adquirida la diabetes, una vez que está diagnosticado con diabetes, mejorar sus condiciones de vida y tener una vida de calidad. Es decir, porque hay mucha gente que es que pobrecito tiene diabetes. Entonces, y hay gente que tiene diabetes que no te das cuenta, que tiene diabetes y tiene una vida relativamente normal. Sí, efectivamente, bueno, con la modificación en los estilos de vida, podés prevenir la enfermedad. La podés prevenir o disminuir su aparición. O sea, de hecho, sí la podés prevenir. Pero claro, si vos no incorporás y no modificás tus estilos de vida, obviamente aumentás el riesgo enormemente. Hay un ejemplo bien interesante que dice que esto es como pasar una avenida donde pasan un montón de carros, ¿verdad? Entonces, si vos tenés precaución, es posible que no te atropellen, pero igual tenés una alta probabilidad de que en una autopista uno de estos carros que pasen a alta velocidad te mate. Entonces, es cuestión también un poquito de suerte, pero también si nosotros mejoramos nuestros estilos de vida y cambiamos nuestra concepción, digamos, en relación a el riesgo, la percepción del riesgo y la percepción del daño, pues podemos hacer, causar un impacto, un impacto mucho más profundo en nuestro estado de salud. Ok, vamos a hacer pausa entonces en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca de las enfermedades no transmisibles. Bueno, hicimos una definición del marco jurídico con el que se trabaja a nivel internacional y nacional justamente para la prevención de estas enfermedades y definimos cuáles son las enfermedades no transmisibles. ¿A qué vamos ahora? Estadística. Sí, seguimos con las estadísticas siempre diciendo, ya definimos en qué consiste la enfermedad no transmisible, pero es importantísimo una estadística básica y es que, si podemos poner la lámina número 10, por favor, la mayoría de las enfermedades no transmisibles están, en muchos países, son la principal causa de mortalidad. Son la principal causa de mortalidad. Nosotros vemos que está afectando a las personas en edad productiva. Anualmente, esto es un cálculo, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, están falleciendo aproximadamente 41 millones de personas como producto directo de estas enfermedades no transmisibles. Y, a ver, ¿cuáles son un ejemplo de enfermedades no transmisibles? Diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer. Y si nosotros vamos a ver cuáles son los principales factores que producen esas enfermedades, estamos hablando de cuatro factores básicos, que es el tabaco, el consumo de tabaco, consumo inadecuado de alcohol, porque en exceso abusivo del alcohol, la inactividad física o el sedentarismo y la dieta inadecuada. Dieta inadecuada. Son cuatro factores los que nos están conduciendo a nosotros a estas enfermedades. Ahora, obviamente, estas enfermedades, el problema no es solamente que las personas fallecen, sino que tienen unas consecuencias económico- sociales muy, muy importantes. Si nosotros pongamos la lámina número 11, por favor. La lámina número 11, aquí tenemos un estimado básico de cuáles son los costos que están produciendo estas enfermedades no transmisibles en las sociedades de manera general. Entonces, si nosotros vemos en la lámina número 11, tenemos que se calcula que aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto de los países en vías de desarrollo está siendo utilizado para atender este tipo de enfermedades. Y de manera anual se están invirtiendo aproximadamente 500 mil millones de dólares, esto ya incluyendo a los países en general, para atender este tipo de padecimientos. Y solamente para la diabetes, como una enfermedad que representa este grupo de enfermedades, se están gastando 65 mil millones de dólares solamente en América Latina. Entonces, estamos viendo que hay una cantidad importante de dinero que se está destinando a atender este tipo de enfermedades. Esto de manera global y las personas de manera individual saben que al tener un padecimiento, obviamente vas a tener que invertir un montón de dinero en la atención de este tipo de problemas. Ahora, no solamente es la atención, sino también las complicaciones que pueden suceder por este tipo de padecimientos que son mucho más caros. Entonces, bueno, no solamente es un problema de salud, es un problema también socioeconómico. Y hay que también buscar cómo enfocar y hacer una discusión al respecto sobre los factores socioeconómicos de las enfermedades no transmisibles. Pero eso vamos a dejarlo para otro tema, para otro momento, para hablar sobre aspectos de economía de la salud en relación a estos padecimientos. Porque hay muchos estudios interesantísimos que se han hecho incluso en el país sobre economía de la salud y cuánto es la carga global de estas enfermedades dentro de la sociedad. A nivel mundial eso ya está calculado también. Los canadienses y los gringos tienen datos muy interesantes al respecto, también la gente de Europa, los chinos incluso también. Entonces, bueno, caemos nosotros en que las enfermedades no transmisibles son producidas por cuatro factores importantes. Ahora, cuando discutamos un poquito sobre las cuestiones económico-sociales, vamos a ver que hay dos aspectos interesantísimos, como por ejemplo, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, que se pueden modificar de una manera, digamos, bastante simple, en términos relativos, ¿no? Relativos. Habíamos dicho anteriormente en la lámina de la universidad que las universidades saludables, dentro de su estrategia, promovieron el no fumado dentro de sus instalaciones. Eso ya es una política muy importante y un compromiso muy importante de parte de las autoridades, de la UNAM, de la UCA, de todas estas universidades que están asumiendo este contexto de la promoción de la salud. Y implica, bueno, o sea, crear el espacio para respetar a las personas que no fuman y en determinado momento no solamente es prohibir, sino también que están desarrollando talleres, están desarrollando ciclos de conferencias y transmitiendo información a través de las redes sociales, a través de un montón de, por un montón de vías, sobre los potenciales efectos del tabaco o del consumo excesivo de alcohol en las personas, en los estudiantes, en los trabajadores. Entonces, no solamente la cuestión coercitiva, sino también la cuestión informativa, darle información de calidad sobre los potenciales riesgos en salud que puedan llegar a tener las personas. Entonces, estamos viendo que, bueno, hay los factores de riesgo, pero también hay este grupo de enfermedades y vamos a hablar un poquito más sobre la enfermedad, que es la diabetes, a nivel global y cómo las cifras se han venido incrementando de una manera importantísima. Pongamos, por favor, la lámina número 18 sobre la epidemiología específica de la diabetes. Aquí queremos hacer una comparación entre los estándares que se manejaban hace poco, estamos hablando del año 2006, comparado con lo que salió en el año 2015. Diez años, básicamente. Diez años, sí. Fíjense, quiero que se fijen en una cuestión bien importante. Miren, arriba dice IDF y después dice OMS. Son siglas. La IDF significa Federación Internacional para la Diabetes. OMS significa Organización Mundial de la Salud. Miren la cifra de arriba. Para el año 2006, la IDF decía que iban a haber 324 millones de personas diagnosticadas con diabetes para el año 2030. Miren esa cifra, 324 millones en el 2030. Pongamos, por favor, la lámina número 17. En la lámina número 17, ya nosotros observamos que en el año 2015 hay 415 millones de personas diagnosticadas. ¿Qué quiere decir eso? Pero no es esta la lámina, es la del mapa. Ah, no, la 19, perdón, 19, la del mapa, me equivoqué. Sí. Es la lámina número 19. Pongamos la lámina número 19. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un periodo no mayor de 10 años se superaron con expectativas las proyecciones que iban a haber. De 320 y tantos a 415. De 324 millones que se esperaban de personas diagnosticadas con diabetes para el año 2030 a 415 millones para el año 2015. Incluso las expectativas de la OMS, ¿no? Sí, sí, claro. Que eran de 360 y tantos. Así es. O sea, se superaron de manera increíble. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que, habíamos dicho, cuatro factores. No estamos moviéndonos, no hay actividad física, estamos consumiendo más alcohol, estamos consumiendo más comida de manera inadecuada y en algunos casos se está fumando más. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto es un tabaco. Eso del tabaco, de repente, me deja a mí como asombrado porque en muchos países ya prácticamente no se fuma o se fuma menos. Pues por lo menos está más reducido en los lugares donde sí es permisible fumar. Así es. Hay países que han asumido una política superactiva con relación al uso del consumo de tabaco en algunos casos. Por ejemplo, te vas a los Estados Unidos y en ningún hotel puedes fumar. Es prohibido. Incluso en los parques ya se prohíbe. En algunos parques de los Estados Unidos, creo que en la mayoría de los parques de los Estados Unidos no se puede fumar. Sin embargo, como la carga global, vemos que países como China, en China, la gente hace un uso del consumo de tabaco excesivo. Pero muchísimo se hace. Y en Europa también. En Europa a mí me llamó muchísimo la atención ver, sobre todo dentro de la población joven y mayoritariamente mujeres, que hacen uso del consumo de tabaco en Italia también, el consumo de tabaco de una manera excesiva. O sea, es increíble. ¿Por qué? Pero están muy restringidos en dónde pueden fumar y dónde. Ah, claro. Pero hacen uso. Hacen uso muy frecuente. Sí, porque yo recuerdo, yo estuve que hace 15 años en España más o menos, y en España entrabas a, a ver, vamos, en un bar entrabas y había una máquina expendedora de tabaco. Claro, claro. De cigarrillos. Pero entraba a un negocio, a una empresa y tenía máquina expendedora de cigarrillos en el lobby de la empresa. Sí, también, claro. Y antes me acuerdo que en los aviones se permitía fumar. Sí. En los aviones se permitía fumar en todos lugares, pero ahorita cada vez es más restringido. Sin embargo, en algunos países sí ha disminuido el consumo de este producto, en otros ha aumentado. En países como Nicaragua se ha mantenido relativamente estable, digamos, no ha habido un aumento en exceso en el consumo del tabaco, pero se ha mantenido estable, digamos, esa cifra. Sin embargo, sí hay un mayor interés de, sobre todo de la población joven, en reducir, ¿ya? Reducir el consumo. Entonces, bueno, siempre siguiendo con las estadísticas de la enfermedad, porque estamos agarrando como trazadora, o sea, como ejemplo, para hablar sobre el tema de las enfermedades no transmisibles, hay una lámina muy interesante. Después de la del mapa, pongamos la lámina número 20, la número 20, que nos hace una comparación. Porque nosotros, el problema creo que es que también hemos normalizado la percepción de alguna biología, de algunas enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, las aceptamos como parte de lo... De la vida normal. De la vida normal. Sí. Entonces, miremos esta lámina. En esta lámina, que también es una lámina publicada por, en el mapa de la Federación Internacional de la Diabetes, dice que comparan las personas fallecidas por diabetes con las personas fallecidas por VIH o SIDA, las personas fallecidas con tuberculosis y las personas fallecidas con malaria. ¿Por qué con esas tres enfermedades? Porque esas tres enfermedades son parte de una política mundial, está dentro del Fondo Global, que es una estrategia para ayudar a prevenir estas tres patologías. Las tres patologías me refiero a VIH, tuberculosis y malaria. Si uno suma las cifras de esas tres enfermedades, estás hablando de que 1.5 millones más 1.5 millones son 3.6 millones. ¿Sí? Que mueren personas que mueren anualmente de esas enfermedades. Solamente la diabetes como enfermedad transmisible supera a esos 3.6 millones. Estamos hablando de que solamente diabetes, según la IDF, mueren 5 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? No hay un Fondo Global para Diabetes, por ejemplo. Sí. ¿Ya? No hay un Fondo Global para Diabetes, no hay un Fondo Global para Enfermedades Cardiovasculares, no hay un Fondo Global para Cáncer, ¿ya? No hay un Fondo Global para estas patologías, estos padecimientos que verdaderamente están causando estrago dentro de las sociedades latinoamericanas y a nivel mundial. Entonces, se hace la comparación como para decir, bueno, por un lado estamos combatiendo esto, pero ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasa con esto? Porque a esto no le estamos prestando atención. Hemos aceptado, hemos normalizado la percepción que tenemos sobre este tipo de enfermedad, pero ¿qué estamos haciendo? Es decir, de repente como que el VIH se pone como más, tal vez es un uso inadecuado, pero es una enfermedad más cool que la diabetes. Es decir, tiene más preponderancia VIH que diabetes. Sí, tal vez es como, tal vez es minimizar el efecto de las enfermedades no transmisibles. No es que VIH no sea importante, es sumamente importante, es súper importante, igual que la tuberculosis, es igual que la malaria. Son enfermedades muy importantes. Sin embargo, la idea es ¿por qué no le prestamos el mismo nivel de atención a estas otras patologías? Porque son patologías también que están afectando a la población y como vamos a ver posteriormente dentro de las estadísticas nacionales, son las principales causas de muerte a nivel del país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué estamos normalizando esa percepción? No tenemos que acostumbrarnos a ver esto como para parte de normalidad, porque no es normal. O sea, es bien interesante. Entonces, si nosotros, si ponemos por favor la, pongamos la lámina número 21. La lámina número 21 nos dice que tenemos un problema urbano. O sea, la mayoría de las personas que tienen este tipo de problemas son personas que viven en las ciudades. ¿Por qué? Porque bueno, por lo mismo, ya habíamos dicho, en actividad física, un campesino es muy poco probable que sea sedentario. Uno se va al campo, a cualquier región de este país o en cualquier país de Latinoamérica o del mundo, y normalmente las personas que viven en las áreas rurales hacen más actividad física. Caminan más porque tienen que ir a la parcela, porque tienen que ir a agarrar agua, porque tienen, o sea, un montón de actividades a recoger dentro de la misma granja, a ver a los animales y todo eso. Te condiciona a moverte. Tienes que desplazarte, tienes que hacer algún tipo de actividad física. En el área urbana no, y en el área urbana, para poder ir a recoger la comida, ¿qué hacemos? ¿Pasamos por la venta o pasamos por el supermercado o el mini-súper o el puesto...? O llamás por teléfono y pedís que te la lleven. También, sí. También. O sea, cuando uno está pensando en comida, ya se ofrecen esos servicios. Incluso todo, prácticamente te llevan a la casa, ya no tienes que moverte. Y cuando te mueves, usualmente, como prácticamente la accesibilidad en relación a los medios de transporte y locomoción ha aumentado tanto, entonces pues ya no vas caminando, sino que te bajas en el carro, o te bajas en la moto, o te bajas en cualquier medio de transporte público, ya no te mueves. Sí. Y cuando bajas en el... Cualquier medio de transporte que no es la bicicleta. Ajá, cualquier medio de transporte que no es la bicicleta, a propósito. Sí. Tal vez en algún momento hablamos sobre los beneficios de la bicicleta y podamos poner un ejemplo muy interesante que es Holanda. Holanda han hecho una maravilla con la cuestión de lo de la bicicleta, que creo que es un buen ejemplo que como país, tal vez podríamos seguirlo como sociedad. Entonces, vemos que es un problema urbano, es un problema principalmente urbano, porque no nos estamos moviendo y estamos comiendo cualquier cantidad de cosas. Es muy difícil, por ejemplo, que una persona que esté en una finca vaya a comer pizza. Sí. Bueno, es increíble cómo es que los camiones de la Coca-Cola llegan hasta el lugar más recóndito del mundo. Pero eso es una cosa de transculturización, de un efecto de la globalización, que ya no tenemos pinolillo, ya no tenemos chicha, ya no tenemos semidejícaro, ya no tenemos cacao, ya no tenemos limonada, naranja, gaseosa. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un pinolillo? Uy, ya tenés rato. Ya tenés rato. O un tiste, por ejemplo, que está sabroso y además es nutritivo. Es nutritivo. O sea, ahí están varios estudios también de las diferentes universidades que te hablan sobre los valores del cacao o del maíz en este tipo de alimentos y que lo hemos perdido. Antes todo el mundo, todas las semanas, por lo menos se tomaban un par de tistes a la semana. Sí, sí, sí. O por lo menos tenías pinolillo. Por lo menos tenías pinolillo, correcto. Sí, sí. Entonces vemos que es un problema urbano, pero también vamos a ver lo siguiente. Pasemos por favor a la lámina número 22. En la lámina número 22 también vemos que es un problema principalmente también vinculado con la edad. O sea, a medida, ya lo habíamos mencionado, a medida que vamos evolucionando en el tiempo y nos vamos haciendo mayores, tenemos más probabilidades de presentar estas enfermedades. Sí. Tenemos más probabilidades, lo cual no quiere decir de que tiene que ser una condición sin ecualdad. Sin embargo, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de la fisiología humana, sabemos que después de los determinadas, de los 35, 40, además, la recomendación es que después de los 40 años, 45 años, dicen en algunos casos, tienes que hacerte chequeos anuales. Tienes que hacerte chequeos anuales. ¿Por qué? Porque la fisiología humana va modificándose. Entonces, sí, es sano hacerse un examen, por lo menos un examen de azúcar una vez al año. Los que no tienen el problema, no importa. Para identificar de manera oportuna el problema, igual que con lo del colesterol, igual que con todo. Interesante, me suena que, digamos, entre los 30 años, pónganme la laminita, por favor, entre los 30 años y los 40. Sí. Y los 40 más o menos, no, a ver, sí, todavía un poco más, a los 45, hay más posibilidades en, o hay más mujeres con diabetes que hombres. Sí. Pero ya después de los 60, eso cambia y va aumentando la cantidad de hombres, con la medida que van avanzando los años, afectados por diabetes, más que mujeres. Ahora, sí, es importante, por una simple razón. Resulta que tradicionalmente los hombres han desarrollado más ocupaciones que tienen que ver con actividad física. Por ejemplo, en el sector de la construcción. Por ejemplo, en este tipo de sectores, entonces, claro, hay mayor nivel de actividad física, entonces los hombres tienen un factor protector en relación a sus ocupaciones. Entonces, de manera tradicional eso ha pasado. Uno va a ver aquí mismo Nicaragua. O sea, muchas de las actividades que se hacen en el sector de la construcción, es raro ver una mujer pegando, pegando bloques. Sí. O levantando estructuras o trabajando en las carreteras. Es raro, pero ya, ya cada vez ves más mujeres en las carreteras, por ejemplo. Sí. Por lo menos dando la señalización y haciendo otro tipo de cosas, ves más ingenieras y en estos proyectos que se hacen de carretera, claro, o sea, pero siempre la prevalencia es hacia el componente masculino. Ya, cuando a medida que avanza la edad, obviamente, este factor protector va disminuyendo porque ya la gente se va jubilando y entonces ya se vuelven sedentarios y hay una transformación en relación a su fisiología. Entonces, esto puede, es una de las explicaciones que se da en relación a las edades cuando compara hombre-mujer. Sin embargo, la diferencia no es significativa. Y la diferencia también tiene que ver mucho con los otros factores de riesgo que mencionábamos. Porque es cierto, los hombres tienen ese factor protector quizás de las diferentes ocupaciones, sin embargo, los hombres consumen más tabaco. Y más alcohol. Y más alcohol. Sí. Entonces es relativo. Aunque eso del alcohol está ahorita ya muy peleado. Sí, muy peleado, correcto. Entonces es relativo. Si nosotros vemos, pongamos un momentito la lámina número 23, por favor. Número 23. Ok. Entonces, dice la lámina al número 23 que se calcula que en América del Sur, o sea, Suramérica y Centroamérica, el aumento de diabetes para el año 2040 va a ser del 65% de los casos. Esto es una cifra muy importante. Escandalosa. Oigan bien, 65% según la Organización Internacional para la Diabetes, la Federación Internacional para la Diabetes. Es importantísimo porque es una cifra alarmante. Ya estamos, en términos de la evolución de la sociedad, estamos en el 2019. Sí, en 20 años, por cada 100 personas con diabetes hoy, va a haber 165. Sí, sí, o sea, es increíble. Y si sucede lo que ocurrió con las estadísticas que había para el 2030, que en el 2015 fueron reguetes pasadas. Sí, claro, claro. Muy probablemente en algunos sectores, en algunas sociedades, esto se va a presentar de una manera mucho más rápida. O sea, hasta hace poco, Estados Unidos tenía la mayor cantidad de personas con obesidad. Hoy es México. Sí. Hoy es México. ¿Qué pasa con México? Yo creo que deberíamos de tomar como referencia a México porque somos una cultura muy similar. Sí. México tiene prácticamente la misma cultura en términos de alimenticio. Bueno, con su diferencia, ¿no? Por Chile y esta cosa. Pero somos muy similares. Somos muy similares y estamos tendiendo a la urbanización en todas las sociedades latinoamericanas. Y uno ve que el Distrito Federal, o lo que se llama ahorita Ciudad de México, porque ya no se llama distrito, se llama Ciudad de México, es la ciudad más grande del mundo. Es la ciudad más grande del mundo. Es un monstruo de ciudad. Y las ciudades en Latinoamérica van creciendo. Ya ven que Managua va creciendo también y todas las ciudades de nosotros también van creciendo. Entonces, más gente del campo migra a la ciudad. Nos vamos volviendo más urbanos y esta carga de morbilidad y de mortalidad pues va aumentando. Entonces, ok, hay más gente que se está viniendo a las ciudades. ¿Qué podemos hacer para ayudar a mitigar ese problema? Si ponemos la lámina número 24. Si querés antes de la lámina, vámonos a una pausa, porque esto tiene que ver ya con las medidas que podemos empezar a implementar. Regresamos en breve, en adelante, Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán. Decimos que nos estamos urbanizando, pero no nos estamos... A ver, esta urbanización está resultando en un efecto negativo para el estado, para la vida como tal. Sí, de hecho, de hecho, sí, podríamos decirlo de esa manera porque esta urbanización está trayendo también un proceso de cambio dentro de los patrones de comportamiento de las poblaciones. O sea, la gente que viene del área rural hacia el área urbana deja, por ejemplo, de caminar, de hacer actividad física y de consumir los productos que naturalmente se consumen en el campo para venir a consumir otro tipo de productos, que es lo que bien mencionabas vos, como la transculturalización. Y en este caso, desde el punto de vista nutricional y también dentro del punto de vista de los hábitos de actividad física, que son dos de los factores de riesgo más importantes que nosotros mencionábamos. Y eso acarrea que estemos presentando más enfermedades, más enfermedades no transmisibles. Ahora, esto es muy interesante porque si nosotros vemos las cifras del Ministerio de Salud, las del año 2017, según el mapa de padecimiento del Ministerio de Salud de la República de Nicaragua, pongamos por favor la lámina número 29, la lámina número 29, donde vamos a mencionar de una manera las causas de fallecimiento específicas en el país. Entonces, nosotros vemos cuáles son las principales causas de fallecimiento según el mapa del Ministerio de Salud. Tenemos en primer lugar los tumores malignos. En segundo lugar, el infarto agudo del neocardio, o sea, los infartos del corazón, ¿verdad? La tercera causa que ustedes la ven subrayada ahí, que era el eje que estábamos teniendo transversal, que es la diabetes mellitus, está en tercer lugar. Después tenemos las enfermedades renales crónicas. Después tenemos los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares son un famoso derrame, que se dice popularmente. En sexto lugar, tenemos las enfermedades hipertensivas. En séptimo lugar, las enfermedades pulmonar obstructivas crónicas. En octavo lugar, las neumonías. En noveno lugar, los accidentes de vehículo, accidentes de tránsito. Y en décimo lugar, las enfermedades alcohólicas del hígado. Estas son las diez principales causas. Hay muchas más. Imagínate vos la décima, la alcohólica al hígado, la enfermedad pulmonar obstructiva, la hipertensiva, la cerebrovascular, la diabetes y el infarto agudo del miocardio son enfermedades que según entiendo yo están relacionadas justamente con estilos de vida. De hecho, de hecho, todas estas diez principales causas de enfermedad que están señaladas en el mapa de padecimiento, todas son que se pueden prevenir. Y una cosa bien interesante, fíjense ustedes que la única enfermedad infectocontagiosa o transmisible que está dentro de las diez principales causas de morbid mortalidad es la neumonía. ¿Y está en el estado de lugar? En el estado de lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, según los registros del Ministerio de Salud, básicamente las enfermedades no transmisibles son las que están causando la mayor cantidad de muertes en nuestro país. Y habíamos mencionado anteriormente cuáles son los cuatro principales factores de riesgo para llegar a presentar esas enfermedades. Consumo de tabaco, consumo excesivo de alcohol, la inactividad física y la dieta inadecuada. O sea, ¿podemos hacer algo? Claro que sí. Podemos hacer algo actuando sobre esos factores de riesgo. Ahora, si nosotros nos vamos a la lámina número, la lámina número 33, podemos dar un pequeño enfoque hacia lo que es el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo. Pongamos la lámina número 33, por favor. Y esta es una lámina muy ilustrativa, no tiene ninguna letra, pero miren lo que se refleja en esa lámina. Y lo que nosotros podemos ver a continuación es algo que ya está dentro de nuestra sociedad en relación al uso de los dispositivos. En la lámina número 33 vemos a un par de niños viendo una enorme pantalla. Eso no necesariamente tiene que ser un televisor, puede ser una computadora, puede ser la pantalla de celular, o sea, haciendo la alusión a las pantallas, puede ser la alusión a las nuevas tecnologías. Y tenemos un problema serio con relación a las nuevas generaciones y es que no se está haciendo la suficiente cantidad de actividad física. ¿Por qué? Porque en muchos casos hemos dejado que los televisores y que los celulares sean las nuevas, los nuevos cuidadores de nuestros hijos, los nuevos cuidadores de los niños. Entonces se está generando un problema serísimo con las nuevas tecnologías. Es tan así que en muchos países, por ejemplo en Francia, ya se prohibió el uso de los dispositivos celulares en los menores de 15 años. En las escuelas no pueden haber niños con celulares. No pueden. Está completamente prohibido como una cuestión de gobierno de parte del gobierno francés y de parte también del Ministerio de Educación francés. Eso está prohibido de manera absoluta. Y las recomendaciones también específicas de la Organización Mundial de la Salud para el uso de los dispositivos o para el uso del internet en los niños han sugerido una serie de restricciones muy importantes. Por ejemplo, que en los menores de 4 años que en ningún momento los chavalos tengan contacto con ningún tipo de pantalla. Ya sea televisión, ya sea celular, ya sea... O sea, son recomendaciones específicas. Y a partir de determinada edad, ponganle 5 o 6 años, limitar un uso máximo de unos cuantos minutos al día en relación a estos niños con los celulares o con los otros dispositivos, computadoras, tablets, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta después de los 15 años, entonces sí, bueno, darle la posibilidad de usarlo con mayor frecuencia. Es que no es lo que está pasando ni en los países desarrollados, ni en nuestros países. Entonces nosotros vemos que esto es motivando que los niños no hagan actividad física. Todos aquellos juegos tradicionales que antes que nosotros tuvimos el privilegio de jugar, ya los niños no lo saben. Sí. No los están jugando, no los están jugando. Ni siquiera el béisbol, ¿ya? Porque antes yo me acuerdo que en León uno jugaba béisbol prácticamente todos los días. Lo peor del caso es que te vuelves fanático del fútbol, pero no estás jugando fútbol. Estás viendo jugar fútbol nada más. Estás viendo jugar fútbol. Sería súper interesante. No, aunque yo digo, bueno, realmente en los barrios uno ve un montón de ligas. Uno ve bastantes ligas en los barrios de Managua y en otras ciudades que sí, hay muchos jóvenes que están incorporados a estas ligas y que sí compiten. Pero la gran mayoría de las personas, efectivamente, como vos lo decís, somos fanáticos del Real Madrid, del Barça y de otros equipos así a nivel internacional, pero no practicamos. O sea, nuestra participación se limita a estar victoriando cuando se hacen un partido, las famosas copas y todo esto. Con un trago al lado, una cerveza al lado y un cigarro, además. Y un cigarro al lado. Y sentado. Y sentado, ¿verdad? Emocionándose uno. Pero la verdad es que sería bonito que, bueno, que pudiéramos, después de eso, después de ver un partido, la gente se entusiasmana y fuera a jugar un partido al fútbol. Pero no es lo que pasa. Entonces, bueno, con relación al sedentarismo, nosotros vemos que en relación al sedentarismo, básicamente, ¿qué significa? Sedentarismo quiere decir que no hagas actividad física, que no hagas actividad física. Es decir, nosotros vamos a la lámina número, vamos a la lámina número 36, por favor. Es una lámina bien importante, donde vemos el planeta Tierra, vemos el globo del planeta Tierra con una cinta, como haciendo ilusión a la cinta métrica. ¿Por qué? Porque la cinta métrica también está vinculada a la medición del perímetro abdominal. Entonces, miren estas cifras, qué interesante. Dice, dice que a nivel mundial murieron 57 millones de personas, de las cuales 5 millones 300 mil fueron debidas de manera directa al sedentarismo. Eso quiere decir una de cada 10 personas. Por cada 10 personas, una persona va a fallecer por ser sedentaria. Y desde el año 2004, las muertes por sedentarismo se han duplicado. Eso es importante. Es importante si nosotros consideramos que, bueno, que lo único que tenemos que hacer es ponernos unos tenis o unos zapatos medio adecuados y caminar, lo recomendable. Dentro de las recomendaciones vamos a, a veces nos da tiempito para hablar cuáles son las recomendaciones de actividad física. Pero interesante, me parece a mí recalcar aquí, por estar sentado, tenés altas probabilidades de morirte. Por estar sentado, sí. Que antes era más bien como un síntoma de seguridad. Un síntoma de seguridad o de confort o privilegio. Es más, como dentro del proceso de urbanización que tomábamos en cuenta hace rato, también el trabajo de oficina se ha aumentado. El trabajo de oficina, de computadora, de todo esto. Pero ya hay recomendaciones nuevas. No es bueno estar horas en frente de la computadora. Se recomienda que la persona tiene que levantarse al menos una vez durante cada hora, ¿sí? Porque de esa manera vos activas tu sistema cardiovascular. Entonces vos estás trabajando en la computadora y solamente con hacer el movimiento de levantarte, ya vos activaste un montón de vasos sanguíneos, un montón de músculos, activaste las neuronas. O sea, no tenemos ni siquiera idea de la dimensión que implica un solo movimiento. Y solamente con el hecho de levantarse una vez, ya uno disminuye el riesgo. Es más, hay un estudio que sacaron los norteamericanos que dice que el hecho de estar sentado ocho horas diarias, o por lo menos cuatro horas seguidas, o sea, en mucho tiempo, es un factor de riesgo enorme para enfermedades cardiovasculares, o para llegar a presentar un infarto agudo de miocardio. Sí. Y hay otro estudio dentro de los mismos países que te dice que aunque vos hagas un poquito de actividad física, pero si pasas de manera continua, asentado tanto tiempo, eso se transforma en algo que te revierte la poca actividad física que pudiste hacer. Entonces, sí hay que recordar que hay que levantarse un momento, hay que levantarse, aunque sea ponerse de pie, tal vez no andar paseando por las oficinas o por los pasillos, pero sí ponerse de pie. Al menos ir a buscar agua. Por lo menos ir a buscar agua, o si vas a ir al baño y estás en un lugar donde tener dos pisos, qué sé yo, poder subir las escaleras y todo eso, porque una vez ya haces un poquito de actividad física. Pongamos un segundo la lámina número 38. La lámina número 38, por favor. Esta lámina es muy ilustrativa, porque comienza con una especie de cascada, el gráfico dice a qué puede llegar la falta de actividad física. Si nosotros vemos esa lámina, arriba, miramos, observamos, dice falta de actividad física. La falta de actividad física nos puede conducir a un montón de cosas. Dentro de ellos mencionemos la hiperinsulinemia, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Además, la actividad física también está vinculada con la presentación de determinados tipos de cáncer. Eso es bien interesante, porque uno dice, ¿qué tiene que ver el cáncer con la actividad física? Pues sí. Se ha relacionado de manera directa con el cáncer de mama y con el cáncer de colon y con otros tipos de cáncer. Y se ha demostrado también que, por ejemplo, las mujeres que hacen más actividad física tienen menos probabilidades de llegar a padecer cáncer de mama. Y, bueno, en el caso de las personas que tienen un alto riesgo para el cáncer de colon, las personas que desarrollan determinada actividad física, según las recomendaciones globales, disminuyen la probabilidad de padecer este tipo de enfermedades. Ya hay estudios serios a nivel internacional. Entonces, el mensaje aquí es, ok, comencemos poco a poco a retomar esta actividad física. Y comencemos por ahí, por lo menos, porque es muy difícil cambiar los parámetros de alimentación. Es sumamente complicado, aunque no es imposible. Porque todo depende de las voluntades. Sí. Todo depende de las voluntades. Y también en relación al consumo de tabaco, el consumo de alcohol y alimentarnos de una manera diferente no es imposible tampoco. Y puede ser absolutamente interesante experimentar con nuevos tipos de comidas también. Pero algo que nosotros podemos hacer inmediatamente, si queremos comenzar a cambiar, es hacer actividad física. Incluso a partir de hoy mismo, si uno quiere proponérselo. Te pones los tenis, te pones el short y te vas a caminar y ya tú. No necesitamos gimnasio y no necesitamos otra cosa demasiado sofisticada. Es más, es más, ni siquiera unos tenis. Uno se pone unos zapatos cómodos, pues. Es decir, no tenés tenis, no vayas a gastar, pues. Claro. Pero te pones unos zapatos cómodos y le das vuelta a la manzana, por lo menos. Claro, claro. Eso es cierto. Pongamos un segundito la lámina número 41. Hay una imagen ahí bien interesante, donde sale uno de los personajes famosos de las películas de niños de Toy History y el muñequito está con un celular en la mano y el mensaje es los nuevos juegos de niños no gastan energía, que es lo que mencionábamos anteriormente. Un niño jugando con aquella máquina, con el aparato de las computadoras y de la televisión, pues básicamente no están gastando nada de energía. A ver, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, si nosotros llegamos y agarramos, nos comemos un pedazo de pan, o poner algo sencillo, ¿ya? O un pedazo, una una slide de pan tiene aproximadamente 80 kilocalorías. Una rebanada. Una rebanada, correcto, una rebanada. Normalmente no nos comemos nunca una rebanada, sino que esa rebanada le ponemos otra rebanada, hacemos un sándwich. Y además le pones mantequilla, si podés ponerle mantequilla. Le pones mantequilla, le pones jamón, le pones queso, etcétera. Pongámosle que ese sándwich tiene siendo amables 300 kilocalorías, ¿ya? Así es. Le pones mayonesa, salsa de tomate, otra cosa. Entonces, 300 kilocalorías. Muy probablemente no le ponen tomate ni lechuga. Muy probablemente, porque por lo menos ahí estás protegiendo algo, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que para poder quemar ese sándwich de 300 kilocalorías, ¿cuánto ejercicio necesitas hacer? O ¿cuánta actividad física? Entonces, se calcula que para poder quemar 100 kilocalorías, necesitas 10 minutos caminando. 10 minutos. O sea, que para poder quemar ese sándwich, necesitas 30 minutos de caminata moderada. Eso de manera general. En los adultos, pues si uno quiere hacer la conversión también. Entonces, hay muchas personas que cuando hacen actividad física y, qué sé yo, van y se toman una cerveza, ya saben cuánto es en kilocalorías lo que tiene esa cerveza y cuánto es lo que vas a tener que hacer de ejercicio para poderla quemar. Hay gente que ya comienza a razonar de esa manera. Pero sí, definitivamente, como los niños están inmersos en estos juegos electrónicos y no están haciendo la actividad física que debería tener un niño, entonces no están gastando suficiente energía. Si nosotros vamos a ver, miren qué contraste esta lámina y si nos vamos a la lámina número 43, vemos un grupo de niños que están corriendo. ¿Qué es lo que deberían de estar haciendo nuestros niños? ¿Qué es lo que se recomienda a los niños? El niño tiene que correr por lo menos o hacer actividad física mínimo una hora diaria. Una hora. Eso es lo recomendado para ayudar a disminuir los riesgos de presentación de enfermedades porque hay una cosa bien importante. Los niños pueden llegar a presentar enfermedades transmisibles. De hecho, los invito a buscar un estudio que es el estudio Begolusa de los Estados Unidos, que se está haciendo desde los años 70 hasta ahorita. No ha terminado el estudio, o sea, estamos hablando de 40 años. Ellos agarraron niños desde ese tiempo y esos niños le dieron seguimiento. Le dieron seguimiento a hoy, ya son adultos, pero están agarrando a otros niños de otras coortes y de tal manera que es el enfoque de las enfermedades no transmisibles, de cardiovasculares, sobre todo con enfoque hacia las enfermedades cardiovasculares, cómo se presentan en los niños. Es un estudio muy interesante que es igual al estudio de la Universidad de Harvard, que ellos están estudiando gente desde inicios del siglo XX vinculado hacia las enfermedades no transmisibles y básicamente lo del estudio Begolusa causó, marcó un hito, porque es el primer estudio que demostró que ya en los niños hay arteriosclerosis. O sea, los niños pueden llegar a presentar infarto dependiendo de su nivel de actividad física y que es lo que consumen en términos de la cuestión alimenticia. La diabetes juvenil, que es una cosa que me sorprende. Y también, por supuesto, la diabetes juvenil, la diabetes tipo 2, que ya se está presentando con mayor frecuencia en todas nuestras sociedades. O sea, ahorita estamos viendo niños con diabetes tipo 2, incluso en Nicaragua también se hagan su caso. Y antes era rarísimo ver ese tipo de casos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de promover? Bueno, que se cumpla con los parámetros básicos de actividad física, los adultos y los niños también. ¿Qué es lo que necesita un adulto? Necesita por lo menos media hora, independientemente de la edad. Incluso las personas mayores de la tercera edad también tienen sus recomendaciones específicas de actividad física y es actividad física moderada 30 minutos. Para cumplir, se dice a la semana 150 minutos de actividad moderada. Si la actividad es intensa, porque también hay gente que hace actividad intensa. Entonces, la actividad, ¿cómo se considera que es actividad intensa? Bueno, cuando estás haciendo actividad física, que no puedes prácticamente hablar. Así es la medida. Que te falten aire. Correcto. La actividad moderada, sí, ok, vas caminando rápido, todavía puedes hablar y todo eso. La actividad física intensa, bueno, si es actividad física intensa, son 75 minutos. Se disminuye la cantidad de tiempo que se recomienda de manera semanal. Yo diría, ya prácticamente para cerrar, que no hay que creer además en estos anuncios que te que te dicen vas a tener un cuerpazo con esto que te hace vibrar y puedes ver, estar viendo televisión y estás haciendo ejercicio. Sí, que sale la gente con los grandes abdominales. Sí, 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 eso no es cierto. Sí, la verdad es que en medicina existe un concepto que se llama la medicina basada en evidencia. Medicina basada en evidencia de estudios serios, epidemiológicos que te demuestren que verdaderamente lo que vos estás promocionando, lo que vos estás vendiendo, lo que vos estás tratando de presentar al público, tenga la evidencia científica al respecto. Esto que yo te estoy citando son cifras de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Internacional para la Diabetes, también de un estudio que se llama el UKPS, de los británicos. Está también, hay varios estudios que han hecho los norteamericanos, como por ejemplo el estudio del Diabetes Prevention Program, o los finlandeses que también sacaron el estudio finlandés sobre prevención de la diabetes, que cumplieron con todos los requisitos epidemiológicos, las cohortes, metieron todas las variables posibles para llegar a la conclusión, también está en un estudio de China que se llama el estudio de aquí, para llegar a la conclusión de eso, de que está comprobado que 30 minutos al día, va a ayudar a aumentar la diferencia. Ok. En resumen, reducir en lo posible el fumado, modelar, tomar alcohol, mejorar la dieta, y hacer ejercicio. Sí. Tener actividad física. Sí, bueno, yo diría en relación al tabaco, cero. O sea, no te podría decir que disminuirlo, no. Yo te diría no fumes. Ok. Porque no tiene ningún beneficio. En relación al alcohol, lo máximo permitido en unidades, se llama unidades, serían máximo para las mujeres, dos unidades. Quiere decir, bueno, si lo bajamos en unidades, una cerveza o una copa de vino o un trago de ron, eso podría considerarse como la unidad. Entonces, máximo dos al día. Porque el problema es que aquí no tomamos de una manera razonable, sino que nos vendramos seis cervezas de una vez. Entonces, no, no es tampoco así. Hay que manejarlo de una manera controlada. Entonces, dos máximos las mujeres, cuatro máximos en los varones. Eso es lo que se considera tope. En relación a la actividad física, pues lo que ya dijimos, y en relación a los cambios en los hábitos nutricionales, ir aumentando la cantidad de frutas y de verduras de manera, digamos, en nuestra dieta. Porque el problema es que no comemos vegetales. O sea, está bien el arrocito, los frijoles, pero no estamos comiendo vegetales. Y al contrario, si estamos comiendo un montón de productos que son productos basura, como por ejemplo, estos beneditos, y todas esas cosas. Y por supuesto, la gaseosa. La gaseosa no sirve para nada. Esa es la verdad. De ninguna marca. Es pura azúcar. Es pura azúcar con agua un fresco de guanábana. O el tite, el mismo tite. Tite, pinolillo, chicha. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar platicando. El doctor Víctor Méndez Duzan. Gracias también a nuestras amigas, amigas televidentes, por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho. Adelante Nicaragua